AD7 Devocional presenta Carácter Escrita por Víctor Almenteros La devocional de hoy se titula Una mirada justa, vicios justos 5 de abril Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inscrutables sus caminos. Romanos 11.33 El autor nos dice, hay gente que es justa porque así lo dice la ley, hay gente que es justa porque, además, así lo dicta su corazón. Dios, nuestro Dios, disfruta siendo justo porque es, sin ningún cuestionamiento, lo mejor, y de lo mejor, el que más. Gracias por escuchar. Recuerda que puedes leer la devocional completa a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como AD7 Devocional. Chao.